Hay dos órdenes de héroes que han estado luchando a los demás por centros. Esos chistes, Mamalicha, son míos. Solo si eres más rápido que yo. ¡Hey niños! No hay necesidad de pelear. Tenemos botana Mamalicha a velocidad supersónica para todos. Mamalicha siempre tiene algo para todos a gran velocidad porque es una tradición en sabor. Y no olvides ver Sonic 2 en cines este 8 de abril. Esta película es clasificación PG.